¿Este perrito es Wilson? Aparece otro perrito y otro video para prolongar el misterio. Una vez más vamos a ver otro material fílmico grabado en la selva, a pesar de la baja calidad del video podemos apreciar perfectamente un canino pastor belga de similares características a las de Wilson. Una mujer se escucha en el audio quien supuestamente graba e intenta persuadirlo, pero lo raro es que ella nunca lo intenta llamar por su nombre. Wilson, Wilson, como lo haría cualquier persona conocedora del caso. Vamos a ver el video con el audio original y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. No puede ser, perrito, perrito. Perrito. No, deja que me muerda y lo cojo. Ay, no. Papá me perdió 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 Discus ? Hi Discus 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 Hi Ustedes lo están viendo. Wilson es el perrito de la derecha de sus pantallas o dispositivos y el perrito de la izquierda obviamente es el de este video. Recordemos que Wilson tiene una cicatriz en su hocico, como lo podemos ver en esta imagen. Gracias por ver el video.